Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato en parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó en terreno entre zarzas. Crecieron las zarzas, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los dos se le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todos se les presenten parábolas, para que por más que miren o vean, por más que oigan o entiendan, no sea que se conviertan y se les perdonen. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vas a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra. Pero cuando la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tiene raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra. Pero los afanes de la vida, las seducciones de la riqueza, el deseo de todo lo demás, los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan, dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy encontramos a Jesús que se subió a una barca para enseñar. Se subió a una barca para enseñar. Primero, hoy hay una nueva barca, este medio, el internet, el YouTube. Imagínense que con ocasión de esta pandemia que vive la humanidad, pues hemos tenido que cambiar en cierta medida la manera de enseñar la palabra de Dios. Entonces el Señor, hoy no nos habla desde la barca, sino desde el internet, desde el YouTube. Llega al corazón, a la vida de cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos habla. ¿Y qué nos habla hoy a cada uno de nosotros? En esta parábola, una pregunta. ¿Qué clase de terreno soy yo? ¿Soy terreno pedregoso? ¿Soy el borde del camino? ¿Soy el terreno entre zarzas? ¿O soy terreno fértil? El Señor me pide docilidad de corazón. Él mismo lo dice. Yo les daré un corazón de carne, un corazón dócil, accesible a la palabra de Dios. Él quiere de cada uno de nosotros docilidad. Acoger la palabra para que la palabra dé fruto abundante en mi vida. Y entonces transforme mi vida y la vida de aquellos que comparten la vida conmigo. Hoy pidámosle al Señor que nos regale docilidad para acoger la palabra de Dios. Y que yo sea valiente, sea inteligente para poner esa palabra por obra en mi propia vida. Para transformar mi vida y para transformar la vida de aquellos que me rodean. Es una gran tarea. Es una gran tarea cambiar, ayudar a mejorar la vida de quienes la comparten conmigo. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digma Yo soy Digma Digma hasta el final